Música Marcos capítulo 2 versículo 1 al 12 La verdadera necesidad del hombre es el tema para hoy Entró Jesús otra vez en Capernaú Después de algunos días Y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni aún en la puerta Y les predicaba la palabra Entonces vinieron a él unos Trayendo un paralítico que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a él Es decir no podían acercarse a Jesús verdad A causa de la multitud Descubrieron el techo de donde se encontraba De donde estaba Y haciendo una abertura Bajaron el lecho en que yacía el paralítico Al ver Jesús la fe de ellos dijo el paralítico Hijo tus pecados te son perdonados Estaban ahí sentados Algunos de los escriban los cuales Cabilaban en sus corazones Fíjese Cabilaban en sus corazones ¿Por qué? ¿Por qué? Habla este así Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados? Si no solo Dios Y conociendo luego Jesús En su espíritu Que cabilaban de esta manera Dentro de sí mismos Les dijo ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico Tus pecados te son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Pues para que sepa Y es que el hijo del hombre Tiene potestad Es decir Tiene autoridad En la tierra Para perdonar pecados Dijo el paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Entonces Él se levantó Enseguida Y tomando su lecho Salió Delante de todos De manera que todos Se asombraron Y glorificaron a Dios Diciendo Nunca Hemos visto Tal cosa Oremos al Señor Amado Padre En esta hora Nos dirigimos A usted Con reverencia Y lo hacemos En el nombre De Jesús Suplicamos Que usted Pueda Hablarnos En el poder De su Espíritu Santo Y que podamos Nosotros Ser confrontados Con su palabra Pero también Animados Con la misma Acerca de la verdadera Necesidad Que hay En nuestros corazones Porque muchas veces Señor Pasamos por Alto Esto Ayúdenos Sensibilice Cada corazón De los presentes Igual manera Suplico Que pueda Usarme Para poder Exponer Su palabra Reconociendo Mis limitaciones Pero a la vez Que usted No está limitado Ayúdenos De tal manera Que todo Su pueblo Aquí reunido Señor Esta iglesia Local Que nos hemos reunido Para exaltar Y adorarle Podamos ser Edificados Se lo suplicamos En Cristo Jesús Amén Existe una Palabra Que usted Usa Una Y otra Y otra Vez Y tal vez Tiene más Poder Moldeador En tu vida De lo que Tú crees Y esa palabra Es Necesidad 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 Si tuvieras Que hacer Tu una lista De las cosas Que tú crees Que necesitas Que incluirías En tu lista Un par de tenis Nuevos Un vestido O un par de zapatos Porque no tienes Nada con que combinar El vestido Yo no sé Pero crees Tú que necesitas Eso Según Tu punto De vista Según Tu criterio Y quizá Hermanos Necesidad Sea una De las palabras Más descuidadas De la sociedad Humana Podía ser Que la gran Mayoría De cosas De las que Nosotros Estamos Convencidos De necesitar ¿Sabe cuál Sea la verdad? Que no lo necesitemos Que pensemos Que lo necesitamos Pero la verdad Tal vez Ni siquiera Realmente Lo necesitamos Y si usted Es padre Usted Sabe a lo que Me refiero Tus hijos Rara vez Te dirán Mamá O papá Yo creo Que Pues tal vez Estén necesitando Un par de zapatos No lo escuchas Eso Nunca lo vas A oír Tu hijo Simplemente Te acerca A ti Y te dice Sabes que Papá O mamá Yo necesito Un par de zapatos Y tú Lo miras Y sin embargo Los ves Con unos tenis Muy padres Y necesitas Un par de zapatos Estás viendo Estás viendo La lógica Y eso Podríamos Aplicarlo A cualquier Otra Cosa Situación Que decimos Que nosotros Necesitamos Estos Este hijo Que se acercó A su papá Pidiéndole Un par de zapatos Él está Convencido Realmente Que si lo necesita Que es una necesidad Para él O para ella Pero cuando tú Ves que tiene Buenos tenis Y ves que tiene Unos zapatos De marca Y no quiero hacer Publicidad a ninguna A nadie A ninguna marca Entonces tú dices Oye Tú me estás agarrando De tonto No lo dices Pero casi Casi que lo piensas O a poco No es cierto Pero hay un chantaje De parte Del hijo O de la hija Porque van a empezar A evaluar Tu grado De amor paternal Por la voluntad De proveerles Lo que ellos Te pidan Ah es que no me amas Es que más quieres A mi hermano Y si tienen hermanos Peor no Es que quieres más A ella O más a él Y a mí no me quieres Y por eso no me compras Y por eso Es cierto O no es cierto Así como funciona Porque si tú De acuerdo a la voluntad De proveer A esa disposición De satisfacción De esa necesidad Y lo pongo entre comillas ¿Verdad? Entonces te valora No me quieres O si me quieres Si estás convencido De que algo Es una necesidad Entonces ¿Sabes qué pasa? Que tú crees Que tienes el derecho A ello Que crees Que tienes el derecho De poder exigirlo Y juzgarás El amor De los demás Por eso Y por eso Que en algunas oportunidades Hay personas Que se dicen cristianas Y van a la iglesia Porque esperan Que Dios los bendiga Que Dios les dé Mucho más Y cuando no los dan O no dan Lo que ellos pretenden Lo que ellos anhelan En su corazón Se frustran Y dicen Es que Dios No me escucha a mí Y Dios Y Dios no me oye Dios escucha solamente Algunos Pero a mí No me oye Y simplemente Me voy Pero no es Porque quieran Satisfacer Una verdadera necesidad Es algo superfluo Cuando se trata De necesidades Hermanos El evangelio Es contrario A la intuición El evangelio Lo hemos dicho En otras oportunidades Es contracultural Y se enfrenta A nuestro sentido De necesidad Que muchas veces Aflora Con egoísmo Que muchas veces Aflora con avaricia Con egocentrismo Es lo que el evangelio Que hace Te desnuda A ti y a mí Porque nos va a hacer Ver Que cosa Nuestra verdadera Necesidad Y me gustaría Que no cerraran Sus Biblias En ese pasaje De Marcos 2 Porque en Marcos 1 Ha sido como una Introducción A la persona De Cristo Y una introducción Al carácter Del ministerio De Cristo Hemos visto Que su pasión Era predicar El evangelio Del reino Hemos visto Que la pasión De Cristo Era anunciar Las buenas nuevas Y demostraba Su poder Y demostraba Su autoridad Con milagros Como ya lo hemos Visto Anteriormente Pero él no vino Hermanos Y escúcheme Con atención A esto Jesús No se humanizó No se hizo Hombre Principalmente Para hacer En medio De este mundo Un hacedor De milagros Sino Para poder Llevar Predicar Las buenas Nuevas El evangelio De Jesucristo Esa es la razón Primigenia Por la que Jesús Vino a este mundo Porque sin evangelio Todos estamos Perdidos Ahora Hemos llegado A la segunda sección De Del evangelio De Marcos Que esa segunda sección Abarcan desde el capítulo 2 Que vamos Estamos empezando Hoy Hasta el capítulo 3 Versículo 6 Esta abarca La segunda sección Y lo que tenemos Hermanos En esta sección De la escritura Básicamente Son cinco Narraciones De controversias O controversiales Que vamos a ver Y la controversia En torno a Cristo Ahora que Hemos empezado Con esta lectura Está comenzando A crecer Recién Está comenzando A crecer ¿Por qué? Porque las afirmaciones Que Cristo Hace Sobre sí mismo Sobre su autoridad Y sobre su persona Son cada vez Más claras Son cada vez Más evidentes Entonces Eso desde luego Comienza a generar Una controversia En gente Que estaba Acostumbrada A una religiosidad Y no a la verdad Absoluta de Dios Porque una cosa Es saber La Biblia Al revés Y el derecho Algunos dicen No A mí no me vas a venir A enseñar Dicen Muy así Yo sé Toda la Biblia Yo sé Desde Génesis 1-1 Hasta Apocalipsis 22-21 Toda la Biblia De tapa a tapa Y hasta los mapas Me lo sé Así que tú No me vas a venir A enseñar Pero lo que No se han dado Cuenta Es Que no lo están Viviendo Y eso va a generar Controversia Siempre Y se ve En la primera De las narraciones Que es la que hemos leído El día de hoy En este pasaje Justamente Que nosotros tenemos Frente a nuestros ojos Fíjense en lo que ha sucedido Jesús Regresó Tranquilamente A Capernaú Usted lo nota En la lectura ¿Cierto? Retornó a Capernaú Muy tranquilo Y estaba ahí En casa Haciendo Lo que Le apasionaba Hacer ¿Qué cosa Le apasionaba? Ya le hemos dicho Predicar Las buenas nuevas ¿Cierto? Predicar El Evangelio Y entonces Cuando se enteran Una gran multitud Llega Hay tanta gente Reunida En la sala Y en toda esa casa Pues que ya no hay espacio Ni para un alfiler Nadie puede entrar ahí Nadie puede pasar Por la puerta Porque en la puerta Estaban ahí Todos tratando De escuchar A Jesús Que estaba enseñando Jesús estaba Predicando ¿Qué cosa? La palabra Probablemente Hermanos Fíjense La palabra Que utilizo Probablemente Si nosotros Miramos Algunos otros Sermones Aunque no se Dice ¿Cuál es el sermón Que está predicando En este momento? Jesús Está conectando De alguna manera Su persona Y su obra Con muchos pasajes Proféticos Del antiguo Testamento Yo soy aquel Estoy poniendo Un ejemplo Yo soy aquel Del que habló El antiguo Testamento Me estaba señalando A mí Jesús Estaba diciendo Eso Yo soy El cumplimiento De todas Las profecías De estas escrituras Que ustedes conocen De la Torah Yo soy Todas las profecías Que están ahí Todas apuntan A mí Porque Porque yo digo Esto que probablemente Este así Porque es lo que Vemos en otros sermones Que Jesús Hablaba sobre eso Que todo lo que Estaba en el antiguo Testamento Todo apuntaban Hacia Él Una y otra Y otra Y otra vez Ahora Y mientras Jesús Está predicando Había unos Hombres Que habían traído A un amigo Paralítico Pero ya Estaba A tope La casa Estaba A reventar Ya nadie Podía pasar Y vienen Estos amigos Con su amigo Estos hombres Con su amigo Paralítico Lo traen En su lecho Dicen En su cama En su misma Con cama Y todo Han tenido Que Que traerlo Ahora Esto no Debería ser Una novedad Porque sabemos A través De las mismas Escrituras Que cuando Jesús Predicaba La multitud Se aglutinaba Para poder ver Milagros Para poder Ellos alcanzar Sanidades Para poder Ser beneficiados Buscaban en Cristo Que de alguna Manera Ellos pudieran Beneficiarse De ese poder Milagroso De Jesús Eso es lo que Buscaba Muchísima gente Pero estos hombres Que acaban Que vemos Aquí en la lectura No pudieron Llevar O acercar Por lo menos A su amigo Hacia Jesús Porque la multitud Que estaba ahí Se los impedía Nadie quería Darle espacio Y perderse El sermón Que estaba Predicando Jesús Yo creo Que la mayoría De ustedes Conoce Esta historia Es una historia Es una historia famosa ¿Qué cosa hacen Hermanos Estos hombres Hacen algo Tremendo Desmantelan El techo Y por ahí Bajan a este hombre Para que quede justo Frente Frente a Jesús Probablemente Este techo No era de bloques No era de concreto Como el día De hoy Conocemos Probablemente Era un techo Que había sido Construido Con paja Y con barro Como se hacía En la antigüedad Por lo que Era relativamente Fácil Desmantelarlo Moverlo Abrirlo Y para que Entre por ahí La cama Con el Hombre paralítico Pero note Esto Lo que dice Que mientras Ellos hacen esto Jesús Vio Su fe Y me encanta Hermanos El ejemplo De estos Hombres Es como si Marcos Dentro de todo Su evangelio Pusiera una Pequeña vitrina De exhibición Para mostrarnos Algo Porque las Vitrinas de exhibición Tienen un propósito Resaltar algo Cierto De todo lo demás Y es más o menos Lo que Marcos Está haciendo Una pequeña vitrina Para mostrarnos Justamente Este pasaje Y fíjense Esto es importante Cuál es el ejemplo Cuál es lo que Está mostrándose En esa vitrina Saben que cosa es Es un ejemplo De lo que es La fe Y lo que hace La fe Y como Jesús Responde a esa fe De hecho Casi se puede Escuchar Las palabras De Hebreos En el capítulo 11 Versículo 6 Cuando vemos A estos hombres Actuar Sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque los que Se acercan a Él Deben creer Que existe Y que recompensa A quienes A los que lo buscan Es lo que dice Hebreos Cuando vemos A estos hombres Actuar de esa manera Casi Casi Podríamos nosotros Percibir Que esto es lo que Se está manifestando Hay una imagen En ese cuadro Que Marcos Está haciendo Hay una imagen De que Hay una imagen Real De lo que es La fe Quiero que entendamos Y que nos quede Claro en esta mañana Esto La fe hermanos En primer lugar Está arraigada En la verdad Está arraigada En la declaración De quien es Dios Está arraigada En las verdades De las escrituras De la Biblia La fe hermanos No es una especie De salto religioso Allí en la oscuridad No, no Tú créelo No más No, no No es así La fe Es una fe Nosotros Tengo fe Tengo fe No soy Tonto Son cosas Muy diferentes Entonces La fe No se olvide Está arraigada En la verdad Pero No solamente Es eso Es importante Hermanos Decir Que la fe Nunca Es solamente Teológica Es decir Conocimiento De Dios No La fe Nunca Es solamente Conceptual Es decir Que solamente Está acá No La fe Nunca es un Reconocimiento Solo un Reconocimiento Mental De algo así La fe Es ese Conocimiento Pero puesto En acción La fe Se actúa No solamente Se cree Se piensa No, no Se actúa Como porque Sabemos Lo vemos Muchos de estos Hombres Tuvieron fe Y como consecuencia De esta fe Es que actuaron O no Se hubieran quedado Ah pues no No se puede No Ahí está la gente La multitud Yo creo que pues Yo tengo fe en Jesús Pero como no se puede Pues ahí me quedo No pensaron así Si se da cuenta O sea la fe Es algo activo Hermanos Es algo Activo Creo Y por eso Hago esto Porque le creo A Dios Entonces siempre Es una forma De vivir La fe Hermanos Es acción Siempre Es un estilo De vida La fe Siempre Es un enfoque Hermanos De la vida La fe No solamente Va a cambiar Tu forma De pensar Sino que la fe Cambiará Tu forma De actuar No se te olvide Eso Siempre va a cambiar Tu forma De actuar Y eso Es lo que nosotros Podemos ver En esta mañana En estos hombres Porque realmente Ellos creían Que Jesús Tenía el poder Que Él declaraba Tener Ellos no iban a ceder Ellos no se iban A detener Ellos actuaron Estaban realmente Impulsados A hacer algo Radical Eso no se veía Todos los días No crean que Porque era un techo ¿Verdad? De pura paja Y barro Todo el mundo Descalabraba Sus techos No Ellos lo hicieron Por la fe Obraron en fe Para llevar A ese amigo A los pies De Jesús Y eso nos lleva A algo que yo Considero Que es muy Importante La fe Si es realmente Fe No se marchita Ante los obstáculos Se lo vuelvo a repetir La fe real No se marchita Ante los obstáculos La fe No se rinde Ante las dificultades No Esa no es una fe real La que se Ah se desvanece Pero rápidamente No es Es una Cualquier cosa Menos fe La fe No huye Cuando las cosas Se ponen difíciles La fe No abandona La fe No se rinde No da paso A la duda Es que yo antes Tenía fe Y ahora No, no, no No se aleja Hermanos Ante lo inesperado Y lo difícil Y yo les pregunto En este día En esta mañana ¿Qué sucede Cuando tú De forma personal Te enfrentas A los obstáculos? ¿Qué pasa ¿Qué pasa Cuando tú Te enfrentas A cosas difíciles? Cuando la vida De fe No es fácil Cuando recibes Oposición O la vida Comienza A complicarse A hacerse difícil O cuando Tal vez Se te cruzan Ideas Y pensamientos Y no estás seguro De lo que Dios Está haciendo Es que no veo Nada Porque estoy más Seguro que más De una vez Se han cruzado Estos pensamientos Ah, es que no veo Que Dios Esté haciendo algo Entonces ¿Qué pasa? O tal vez Cuando estás Sufriendo De alguna manera ¿Qué le sucede A tu fe? ¿Revisas tus hábitos? ¿Empiezas a flaquear En tus devociones Personales? ¿En la lectura De la Biblia? ¿En la oración? ¿Empiezas a revisar Las cuestiones Del amor de Dios? ¿O Que Dios Nos dé Este tipo De fe Hermanos Que no solamente Creamos En las verdades Del Evangelio Sino que esas verdades Sean formativas En nuestra manera De vivir En nuestra manera De actuar En nuestra forma De poder Expresarnos Hago lo que hago Como esposo Hacia mi esposa Porque creo Porque tengo fe En Dios Hago como Como esposa Hacia mi marido Lo que hago Porque yo tengo Fe en Dios Hago lo que hago Con mis hijos Porque yo tengo Fe en Dios Hago lo que yo Hago con mis Finanzas Porque yo he puesto Mi fe en Dios Hago lo que yo hago Con mi tiempo libre Porque mi fe Porque mi fe Está puesta En Dios Y estoy viviendo Como vivo Porque realmente Creo Que Dios Está Y que Él recompensa A todos Los que le buscan Y eso Es lo que forma Todo En mi vida Me gustaría En esta mañana Hermanos Poder decirles Que eso es lo que forma Todo En mi vida Todo lo que acabo De mencionar Pero me temo Que voy a decepcionarlos Porque no es así En mi vida Me gustaría Poder decirles A ustedes En esta mañana Que todo lo que yo hago Y todo lo que yo pienso Y todo lo que yo deseo Es una expresión De una fe Arraigada En el Evangelio Pero saben ¿Cuál es la verdad? No es así Así yo Así que Yo hago esta oración Y te animo Ahí Que ores Esta oración Conmigo Porque todos nosotros Fallamos Ahí inclina Tu rostro Y oremos esto Señor Creo Más te suplico Que ayudes A mi incredulidad Encuéntrame En tu gracia Para que todo lo que yo Haga Y todo lo que yo diga Y todo lo que yo piense Y todo lo que sienta En todas las situaciones En todos los lugares En todas las circunstancias De mi vida Estén arraigadas En el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Que eso para mi No sea solamente El domingo Por la mañana O en un estudio Bíblico En las comunidades Misionales O en un momento Puntual del ministerio Sino que eso sea El entusiasmo La motivación Y la pasión De mi vida Que no solo Sea información Sino que sea Transformación Te pido esto Padre En el nombre De Jesús Amén Yo espero Que usted se vaya Con esta oración También que lo pueda Meditar Pero saben Déjenme decirles Algo Que lo que estamos Viendo hermanos No es lo radical De este relato Lo que acabamos De ver es importante Pero apenas Recién hermanos Estamos a punto De ser radicales Así que Como dicen Cuando uno va A despegar En el avión Abróchense Los cinturones Que es lo que Vamos a entrar Jesús Observa Su fe Y luego Lo que hace A continuación Exige que todos Estemos Muy atentos Imagínense Ustedes A la multitud Sentados Viendo a Jesús En el centro Todos estaban Ahí Y estos hombres Se levantan En medio del sermón El sermón Estaba medio Estaba predicando Estaba lo mejor Tal vez Y en los Estos hombres Se levantan Y comienzan A desmantelar El techo Eso es una escena Increíble Si o no No les parece Increíble Claro Y de plano Dejan caer Este hombre Con cama Y todo ahí El hombre No puede levantarse Porque está paralizado Es un paralítico Así que se deja caer Pues no le queda De otra también Ahora yo les propongo Que todos Seamos Espectadores En primera Fila Y que veamos Imaginemos Por un momento Viendo Jesús Y el paralítico Ahí en la cama Si Lo hemos leído Entonces podemos Imaginarnos Jesús El paralítico Ahí están Y todos Comenzamos a pensar Ya sé Exactamente Lo que Cristo Va a hacer A continuación Ya sé Y creo que todos Podemos Coincidir en lo mismo Ya sé Lo que Cristo Va a hacer A continuación Porque es evidente Que hay un hombre Tirado Paralítico En la cama Y que sabemos Que la mayor Necesidad De la vida De este hombre Es la sanidad Todos Estamos de acuerdo O no La mayor necesidad Es la curación De este hombre Es un paralítico O acaso Es que no parece Obvio Pues claro Creo que sí Y uno pensaría Estamos en primera Fila Recuerden Yo creo que Cristo también Está pensando De la misma Manera que yo Si Me siguen Pero no es así Jesús se levanta Porque los maestros Normalmente se sentaban Para poder enseñar Recuerden Se levanta Y en el versículo Cinco Dice Hijo mío Tus pecados Estén son perdonados ¿Qué? ¿What? Jesús está mirando A este hombre Sus ojos No solamente Están viendo El horror De esa parálisis Que sufre Este ser humano Jesús es el creador Y creo que Todos lo sabemos Él odia Todos los efectos De la caída Porque esa parálisis No existiría Sin el horror Sin el horror Del pecado Sin la caída De Génesis 3 Esa es la razón Por la que el día De hoy hay paralíticos Y ese paralítico También es una Consecuencia Del pecado Esa es Parte de lo que El pecado Ha hecho En este mundo Que un Dios Perfecto Ha creado Lo arruinó Lo arruinó Y el creador De todo Desde luego Odia Odia Todos esos efectos Pero cuando Jesús Mira a este hombre Hay algo Que Jesús Odia más Y está atento A esto Hay algo Que Jesús Odia más Hay Jesús Está viendo Un problema Más profundo En este hombre Hay un quebrantamiento Más profundo Hay un efecto Más profundo Del pecado Y es hacia Donde van Los ojos De Cristo El Salvador Es ahí Donde va El corazón De Jesús Porque Él está Mirando A este hombre No solamente En forma superficial Si no está Viendo A lo que hay Dentro En lo profundo De Él Es verdad Que este hombre Paralítico Ha sido desolado Con una Gran enfermedad Ha sido devastado Por el pecado Y la compasión De Cristo Va más allá De solamente Su condición física La compasión De Cristo Se dirige A esa cosa Horrible Porque está Mirando A este hombre Un hombre Paralítico Es cierto Pero un hombre Culpable Delante De Dios Él está Mirando A un hombre Que ahora mismo En ese momento Que estaba Frente a Él Estaba viviendo El horror De vivir Separado De Dios Que cosa Tan horrible Que un ser humano Pueda vivir Separado De Dios Porque jamás Encuentra descanso Para empezar Aunque tengamos Una apariencia Que todo va bien Que padre Y que por aquí Esto es puro rollo Y todos lo sabemos Y sabe por qué Todos lo sabemos Porque según las escrituras Todos nosotros Fuimos hechos Para vivir Con Él Y para Él Para siempre Y si no estamos Viviendo para Él Y en Él Lógicamente Jamás Encontraremos Satisfacción Esto no necesito Ser adivino No necesito Ser profeta Ni hijo De profeta Las escrituras Así lo marcan Esa separación Del hombre Con Dios Es un Horror Que Jesús Mirara a este hombre Como este hombre Aún en su parálisis Que de por sí Es terrible Está caminando Y lo pongo Pues De esta manera Metafóricamente Hablando Está caminando Hacia la condenación Eterna Porque está condenado Porque está Separado de Dios Jesús al mirar A este hombre Ve en Él Al igual que su parálisis Está viendo La incapacidad Total Porque a pesar De todo El horror De su condición Este hombre Saben que No tiene ninguna Capacidad Para eliminar Su propio pecado Y que hace El corazón De Cristo Se desborda Por Él Hermanos Esta escena Es tan importante Para nosotros En nuestra vida Personal También es importante Para nosotros Para el ministerio O como cuando Servimos A otros Porque es tan fácil Empezar a creer El pecado que llevo Que llevo dentro O cuando soy padre Y respondo Mal a mis hijos No es porque No es porque mis hijos Me hicieron tanto renegar Es porque Si hicieron renegar Pero Dios Está usando a mis hijos A mis hijas Para hacer ver La podredumbre Del corazón Mío Del cual tengo que arrepentirme Y así puedo ponerle Muchos más ejemplos Pero quiero que entendamos Esto Porque todos los seres humanos Pensamos que el problema Reside en otros Y no en mí Hermanos y hermanas Eso Es un horrible Engaño Ese es un engaño Del enemigo Y sabes que va a pasar Ese engaño Justamente es el que Te aparta O te aleja Del evangelio De la gracia Porque la gracia Solamente es emocionante Para pecadores Que reconocen Cuál es su situación Ahí es que es emocionante La gracia Pero cuando tratamos Nosotros A sí mismos De auto justificarnos La gracia No es tan emocionante Muchas veces Ni nos importa Pero cuando tú Reconoces Tu propia condición De dónde has caído Para que te arrepientas Entonces tú Encuentras Algo maravilloso En la gracia del Señor Algo hermoso Un descubrimiento O redescubrimiento De ese amor Tan grande Que tiene tu Salvador Cristo Jesús De entregarse En la cruz De morir Siendo Dios Hacerse hombre Para morir Para pagar Por tus pecados Y mis pecados Yo considero Que tendrás Mucho material Con el que Vas a trabajar Porque todos Vivimos rodeados De personas Con defectos Y a veces Esas personas Tienen tantos Defectos Que tú crees Que es tu mayor Problema Oh pastores Que usted no sabe Yo me casé Con un hijo Del diablo Bueno Si es así Si es un hijo Del diablo Pues tienes A Satanás Como tu suegro ¿Verdad? Pero Muchas veces Nosotros creemos Que el problema Mayor Es la gente Que nos rodea No es cierto O por aquí Aparte todos Son santos O ahí también Son santos Bueno acá En este partecito Somos los pecadores Es decir yo Hermanos Vivimos En un mundo Caído Donde Las cosas Están rotas Y no funcionan De la manera En que deberían De funcionar Sabemos que hay Injusticia Sabemos que Hay enfermedad Sabemos que Hay sufrimiento Pero el evangelio Declara Esta verdad Fundamental Y humillante No importa Lo que tú Enfrentes En el quebrantamiento Del mundo Mi mayor Problema Existe Dentro de mí Y no Fuera De mí O alrededor De mí Y la Biblia Lo llama Pecado La Biblia Lo llama Pecado Y la Biblia Utiliza Algunas palabras Tan reveladoras Para poder Dirigirse Al pecado Lo llama Por ejemplo Iniquidad Iniquidad Representa La impureza Moral No es solamente Las cosas Que yo Malas Que yo hago Sino que Moralmente Soy impuro También hay otra Palabra Que utiliza Que es Transgresión Que es ese Pecado Prepotente No Ese impulso Que está Dentro de mí Para pasar Voluntariamente Por encima De los límites Que Dios Ha puesto Esa es Transgresión Es decir No es que yo No conozca Los límites Sino que yo Veo los límites Y me voy Por encima Eso Es Transgresión Hermanos El pecado Es mi Incapacidad Propia De estar A la altura De lo que Dios Ha establecido Es como Que estás Tienes un arco Y una flecha Y lo estás Tensando el arco Y cada vez Que disparas La flecha No das En el blanco No das En el objetivo Pecado Es eso No dar En el objetivo Siempre sale Para un lado Para otro lado Pregunta Después de esto Tú Realmente Valoras Tu propia Necesidad De la misma Manera que lo Hace tu salvador Tú De manera Personal No, no Miren al hermano O la hermana Que está al lado No, no Ya estás Pensando Yo creo Que No, no Tú Realmente Realmente Valoras Tu necesidad De la misma Manera en que lo Hace tu salvador Hermanos Si nosotros Como iglesia Del Señor Vamos a encarnar A Jesús En medio De nuestra cultura Por supuesto Que vamos a participar En iniciativas Campañas de salud Por ejemplo No Que hay Que se hace Como cristianos Hacemos Proyectos educativos De repente Actividades de justicia Y misericordia Iniciativas de asistencia Económica Cuando se hace Necesario Verdad Pero debemos Mantener esto En el centro La necesidad Más profunda De un ser humano No es la Sanidad O la curación O la medicina La necesidad Más profunda De un ser humano No es la educación La necesidad Más profunda De un ser humano No es la justicia La necesidad Más profunda De un ser humano No es la asistencia Económica La necesidad Más profunda De toda persona Que haya Respirado Sobre este planeta Tierra Alguna vez ¿Saben qué cosa es? Es la gracia de Cristo Esa es la necesidad Más grande La gracia Que perdona Y la gracia Que da poder La gracia Que libera Y debemos vivir Esa realidad En nuestra vida Diaria En nuestra vida Cotidiana Escucha bien esto Si crees Eso Entonces Tú no solamente Serás un consumidor Casual De los programas De la iglesia No Sino que querrás Ir a cualquier lugar Donde tú puedas Moverte Para poder Escuchar Siempre El evangelio De la gracia Del Señor Serás un estudiante De la palabra De Dios Amarás Ese compañerismo Con el pueblo De Dios Te encantará La adoración Amarás La predicación Buscarás Medios de gracia En todos lugares Que tú puedas Y querrás Ser parte Del ministerio Es decir De servir A otros En lugar De estar Esperando Que me sirvan Que me sirvan Y que me sirvan Entonces tendrás Esa disposición Ahora bien Ya lo he dicho Antes En otras oportunidades Pero quiero decirles Una vez más Cuando estás Fuera de las puertas La transformación De la cultura Que nos rodea No ocurrirá Por la educación Y ese tipo De cosas La transformación Solo ocurrirá Cuando los corazones De las personas Sean transformadas Por la gracia De Dios Así que debemos Mantener nuestras Prioridades Así que nuestra Escala de valores Tiene que cambiar Nuestros estándares Tienen que alinearse Con lo que es Prioritario Ahora Fíjense bien Lo que Jesús dijo Esas poderosas Palabras Que tiene La autoridad Para decir Hijo mío Tus pecados Te son Perdonados Cuando Jesús Pronuncia Estas palabras Inmediatamente Hermanos Genera una Controversia Recuerde La Biblia Con la lectura Hay escribas Ahí en la sala Y estos escribas No eran cualquier Persona Eran expertos En la ley Se sabían Al revés De al derecho La Torah Estos hombres Son teólogos Y quizá Están ahí Aunque no lo sabemos Pero por referentes De otros pasajes Tal vez están ahí Para ver En qué cae Jesús Para poder Ponerle A prueba A Cristo Sabemos Sabemos Que estos Hombres Seguían A Cristo Por todas Partes Sabemos Que ellos Siempre Trataban De hacerle Preguntas Cacciosas A Cristo Para hacerle Caer Y en este Momento Lo que Acaba De decir Hermanos Les plantea Y los confronta Con un problema Teológico Si ellos Son expertos En las Escrituras Ellos Saben Dos cosas Por lo menos En primer Lugar Saben Que todo Pecado Es en contra De Dios En primera Instancia Todo pecado Por muy Horizontal Que sea Es decir Que lo haya Cometido Hacia una Persona No De manera Horizontal Siempre Tiene Una verticalidad Porque Porque lo Cometí En primer Lugar En contra De Dios Y el Corolario De esto Es que Saben Que solamente Dios Tiene La autoridad Para perdonar Pecado Nadie Más Así Que Este Que se Ha levantado Y ha Declarado El perdón O es Dios O es Un terrible Blasfemo Y esa Esa es La Incrucijada Que tienen Estos Escribas Porque Dijo Que perdona Pecados Porque Nosotros No Reconocemos Que este Sea El hijo De Dios Entonces Teológicamente Ellos Están En esa Confusión Así Que no Hay manera Hermano De saber Las cosas Que estos Hombres Sabían Y ser Neutral Ante Este Momento Tendrás Que ponerte De un Lado O del Otro Lado Pero Fíjense Algo Maravilloso En una Demostración Bastante Tranquila De su Condición Como Mesías Jesús Puede Leer El corazón Lo que Estaban Pensando Dice Cabilar Pensar Lo que Estaban Pensando Estos Hombres Y yo Quiero Decirte Algo Antes De continuar No Intentes En tu Casa Tener Estabilidad Es que Yo sé Lo que Tú Ibas A Hacer Tú No Eres Dios El Único Que Si Sabe No Es que Te Conozco No Tú No Eres Dios El Único Que Si Sabe Lo Que Hay En El Corazón Es Dios Así Que Deberías Tú Abstenerte De Intentar Leer Los Motivos De La Gente Y Leer Sus Pensamientos No Pero Es mi Hijo O Es mi Hija Yo Lo Crié Aún Con Todo Puedes Tener 20 30 40 Años Tu Hijo Y Aunque Tú Lo Tuvieron Nueve Meses Pero No Conocen La Profundidad Del Corazón Eso Solamente Lo Conoce Dios Hablo De Los Hijos Pero Igual Da La Esposa Y El Esposo Y vice Versa No Tratemos De ser Dios Porque Estaremos Pecando Estoy Haciendo Un Pequeño Paréntesis Esta Habilidad Únicamente Les Corresponde A Él Entonces Aquí Tienes La Primera Ventana Que Marcos Está Haciendo Al Corazón Hay Una Teología Del Corazón Hermano Que Se Desarrolla Justamente Marcos Y Alcanza Un Creciendo Ahí En Marcos Capítulo 7 Donde En Cristo Enseña Verdades Muy Pero Muy Importantes Sobre El Corazón Ya Lo Contrariamente Hermanos A Nuestra Cultura Tú No Eres Solamente Una Máquina Bioquímica Tú Tienes Un Corazón Y Esa Palabra Corazón Es Abordada Entre 900 A Mil Pasajes En Todas Escrituras Eso Quiere Decir Esto De Que El Corazón Es Uno De Los Temas Más Desarrollados En Todas Escrituras Imagínense Entre 900 Y Mil Veces Se Aborda Este Tema Y Si Pudiéramos Tomar Todos Esos Pasajes Y Juntarlos La Palabra Corazón Realmente Podría Definirse Como El Núcleo Causal De Tu Persona Eso Es El Corazón El Corazón Es La Sede De Tus Pensamientos El Corazón Es La Sede De Tus Deseos El Corazón Es La Sede De Tus Emociones El Corazón Es La Sede De Tus Motivaciones Si Es Lo Que Acabo De Mencionar Tu Corazón Entonces Siempre Está Activo No Si Dan Cuenta Porque Siempre Tenemos Emociones Motivaciones Si O sea Todo Siempre Está Activo Así Que Sea La Que Sea La Situación La Relación En La Que Tú Te En Cuentres El Corazón Con Sus Pensamientos Y Sus Deseos Está Interactuando Constantemente Está Interactuando Y En realidad No Vives La Vida Basándose Basándote En Los Hechos De Tu Experiencia De Ninguna Manera Pero Como Tú Eres Un Intérprete Activo Vives La Vida En Función De Tu Interpretación De Los Hechos Porque Tú Lo Interpretas A Tu Manera Y Crees Que Todo El Mundo Lo Tiene Que Interpretar Así Y Muchas Veces Ya Estás Pecando Desde Ese Punto De Vista Así Que Estos Hombres Están Trayendo El Lente Particular De Sus Corazones En Este Momento Y Esa 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 En Que Todo Ser Humano Opera Por Eso La Biblia Dice Que La La Vida Brota Del Corazón Por Eso La Biblia Dice Que De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Por Eso La Biblia Dice Que Que Gobierna Nuestro Corazón Gobernará Nuestra Forma De Hablar Gobernará Nuestro Comportamiento Y Marcos Hermanos A través De Las Palabras De Cristo Va A Decir Mucho Más Sobre Esto Y Lo Que Hace Jesús Es Confrontar Los Corazones Ahora De Estos Hombres Él Sabe Lo Que Están Pensando Yo Me Imagino Cuando Yo Digo Me Imagino No Lo Dice La Biblia Hijo Tus Pecados Te Son Perdonados Y Yo Todos Escribas Allí En Primera Fila Que Rayos Está Diciendo Este Hombre Yo Me Imagino Pero Es Para Que Usted Comprenda Ellos Se Sacaron De Onda Hermanos Están Viendo Un Paralítico Si Me Entiende O sea La Necesidad Primaria Que Podríamos Pensar Es Que Que Se Ha Curado Que Se Sanado Y Los Le Rompe Todos Sus Esquemas Si Entiende Ese Punto O sea Jesús Va Es Contra Cultural Porque Jesús En Este Caso No Les Quiso Dar La Contra Lo Que Quiso Es Ir A Algo Más Profundo Que Era El Perdón De Sus Pecados Porque Si Bien Es Cierto La Enfermedad La Parálisis Que Tenía Era Terrible El Ser Un Hombre Separado De Dios Era Peor Y Entonces Dios Dice Tus Pecados Te Son Perdonados Y Entonces Que Está Diciendo Este Me Imagino Los Escribas Nadie Puede Perdonar Pecados Sino Dios Y Cristo Les Hizo Esta Pregunta De Confrontación Porque Cuestionas Estas Cosas En Tu Corazón Porque Ellos No Lo Decían Está Como Aquel Que Dijo Lo Pensé Pero No Lo Y Nosotros Podemos Pasar Por Alto Eso Pero Dios No Jesús No Jesús Si Estaba Sabiendo Lo Que Ellos Estaban Pensando Porque Cuestionas Estas Cosas En Tu Corazón Y Y Les ¿Cuidado Ustedes Que Es Que Que El Paralítico Tus Pecados Te Son Perdonados O Decirle Levántate Toma Tu Cama Y And Bueno se podría argumentar que como solamente Dios puede perdonar ¿Cierto? Solamente Dios puede perdonar En realidad es más fácil decir levanta toma tu cama y anda Es mucho más fácil que perdonar pecados Pero eso no es lo que Jesús quiere decir Lo que está diciendo es Obviamente ustedes están cuestionando mi capacidad de hacer esto ¿De qué? De perdonar pecados Ustedes lo están cuestionando Así que te voy a mostrar una evidencia empírica de mi condición de Mesías Del hecho de que yo soy Dios Lo cual tú no podrás cuestionar Y es en ese momento Jesús está confrontando la duda y diciendo Yo te daré evidencia de quién soy yo Es lo que están diciendo los escribas Yo te daré evidencia Que tú no vas a poder cuestionar ¿Y qué hace? Se dirige al hombre nuevamente Y dice levántate Toma tu cama o toma tu lecho Y sal de aquí ¡Wow! No creían que podía perdonar pecados Y le está demostrando Le está haciendo una demostración visible de su poder De que él tiene autoridad Para perdonar pecados Pero también para poder levantar Aquel paralítico ¡Qué extraordinario! Ahora noten Y creo que esto es importante Como Jesús está empleando Este milagro En realidad Lo que está haciendo Jesús Es utilizar este milagro Como un medio de gracia Este milagro Seguramente es una expresión De su compasión Pero saben que Es mucho más que eso Él tiene la intención De hacer una demostración física De que apunta a su identidad De que él es Jesús De modo que atraiga la fe De las personas que estaban ahí reunidas Y así es como funciona De hecho En el Evangelio de Juan Juan utiliza a lo largo de todo su Evangelio Para los milagros La palabra señales No milagros Sino señales Es decir Que el milagro En realidad es una señal De que apunta A la identidad de Jesús Y la realidad del Evangelio Y fíjate en el resultado El hombre que pasó Se levantó Y salió delante de ellos Y toda la muchedumbre Se quedó sacado de onda Asombrados Y glorificaban a Dios Y decían Nunca hemos visto tal cosa Nunca hemos visto tal cosa ¿Quién es como nuestro Dios? Que va a la profundidad Hermanos ¿Quién tiene la capacidad De meterse en el fango De todo lo que el pecado Nos ha dejado Y llegar hasta lo más profundo De su destructividad Y limpiarte Lo más profundo Que hay en tu corazón ¿Quién? Y no ensuciarse ¿Quién? ¿Quién puede hacer eso? Ahora bien Cuando Jesús Fíjense bien Le dice a este hombre paralítico Levanta Perdón Hijo Tus pecados Te son perdonados Es interesante Que Jesús No había ido a la cruz Pero ya estaba Manifestando el perdón Juntamente O asociado ¿A qué? A la cruz Porque sin la cruz No hay perdón de pecados Así que no perdamos de vista Eso también Jesús mismo Con eso Estaba anunciando Que él iba a ir a la cruz Para que haya Verdaderamente Ese perdón de pecados Y me encanta la forma En que Pablo Habla de esto En Colosenses 2, 13 al 15 Dice Y a vosotros Estando muertos En pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne Os dio vida Juntamente con él Perdonando Todos los pecados Escucha esto Todos los pecados Eso significa Pecados Pasados Pecados Presentes Y pecados Futuros Por eso dice Todos Anulando El acta De los decretos Que había Contra nosotros Que nos era Contraria Quitándola De en medio Y clavándola En la cruz Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Hermanos Que podamos Decir Humildemente Con el evangelio Si hay cosas Que sufren Este mundo Roto Hay obstáculos Hay dificultades Hay dolores Que son el resultado Del quebrantamiento De la caída Pero quiero Confesar Con humildad Que mi problema Es más grande Y más profundo Y pleno Está Dentro de mi Y no Fuera de mi Y para esto Tengo a Jesús Estás preparado Para esto Porque esto Es el evangelio Y cuando te alejas Tú del evangelio Suceden dos cosas Suceden dos cosas Dejas ser Consumidor De la gracia De Dios Y también En segundo lugar Dejas de Entusiasmarte Por ella Para ti Y para los que Te rodean Que Dios Nos ayude A tener Nuestras prioridades Correctas Y que siempre Tengamos En nosotros Ese sentido De necesidad Enraizado En el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Porque fuera de él No hay nada Todo lo hay nada No hay nada No hay nada No hay nada